Fue en esta casa que ahora se encuentra deshabitada en el sector Candelaria de San Pedro de la Paz, donde este hombre de 36 años dio muerte con un arma cortopunzante a un vecino con quien mantenía viejas rencillas el 8 de junio pasado. Desde esa fecha, la PBI inició la búsqueda del sujeto, siendo encontrado en las últimas horas. En base a numerosas diligencias, se logró ubicar y detener en el barrio norte de esta comuna al sujeto imputado a este delito, el que ya poseía una orden de detención del Tribunal de Garantía respectivo. Y es que este era solo parte del historial del fugitivo homicida, quien en el mes de mayo quebrantó una condena que cumplía también por un homicidio. Es por esto que se encontraba solo con reclusión nocturna. Él se encontraba cumpliendo una pena por el mismo delito, por el delito de homicidio, y en base al tiempo que ya había cumplido se encontraba con un beneficio de salida diaria. Él hace unos meses atrás quebrantó este beneficio, quedándole nueve meses por cumplir por su condena. Y posterior a esto, como él residía en la población Candelaria, se vio involucrado nuevamente en un hecho de sangre. El sujeto conocido como el Tarta fue puesto a disposición de la justicia en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, instancia donde además se le agregará el cargo de quebrantamiento de condena. Gracias. Gracias. Gracias.